instituciones del Estado y que hicieron posible este homenaje y esta lucha que afortunadamente va llegando a su fin para recomenzar hacia otros logros y objetivos. El día sábado recibí la llamada del señor Fernando Mas y me preguntó si era posible que yo le hiciera un obsequio al señor Roberto Micheleti Baini y le dije que lo único que no podía regalarle a cualquier compatriota son lo que a mí más me sobra, palabras, palabras, muchas palabras, porque las palabras son la riqueza profunda de las personas. Así que agarré mi máquina de escribir y escribí esta carta, una carta breve, pero que contiene la sinceridad y la profundidad y el sentimiento que Roberto Micheleti provoca en mi persona. Dice así. ¿Perdón? ¿Que la lea él? Bien. Dice así, don querido Roberto Micheleti Baini. Señor Presidente de la República de Honduras, Roberto Micheleti Baini, le escribo desde la callada labor de mi escritorio, le escribo para manifestarle mi respeto y mi admiración por todos los servicios prestados a la patria. Le escribo esta vez en nombre de miles de compatriotas que me han asignado la honrosa labor de enaltecer sus méritos y de reconocer su valentía e integridad al frente de tareas difíciles. Le escribo para dejar constancia de que no hace falta recurrir a los sismas de la guerra ni a las extravagancias políticas para ganar un heroísmo y un reconocimiento con aquellas tareas aparentemente simples. Usted nos ha demostrado que el apego a la ley, la palabra franca y el respeto al contrario son las verdaderas actitudes revolucionarias que todos los políticos deberían fomentar. Entre las muchas lecciones aprendidas, estimado Roberto, destacan tres que son fundamentales. En primer lugar, la política tradicional llevó la mentira a las máximas consecuencias, lo cual produjo a la larga fatiga y descrédito. Los políticos han puesto en peligro su propia razón de existir, de manera reiterada, en el menosprecio de los pobres y en el menosprecio de los ricos. Según los políticos tradicionales, los pobres son ineptos y los ricos no sirven, lo cual es un grave error. Al no elevar la calidad argumentativa de sus discursos y sus procedimientos, al no valorar la infinita imaginación de los pueblos en su compacta diversidad, los gobernantes desperdician periódicamente todas las coyunturas que el mundo nos ofrece y todas las oportunidades que Dios nos prodiga. Así que, el lema que les regalo a continuación debería ser el lema que debe regir nuestro comportamiento público. Aquí no hay ricos ni pobres, aquí lo que hay es un pueblo que trabaja hombro a hombro por su prosperidad común. Finalmente, me voy al parro al final porque hay otras intervenciones. Me despido de esta manera. Usted vivió un momento glorioso casi por obra del destino. A usted le tocó demostrar al final de su carrera que la dignidad política jamás se marchita en el corazón de los líderes. La esperanza y la fe que hoy nos embarga por una patria mejor, próspera y espléndida, es el resultado de un peligro que todos enfrentamos sin temor. Pero nuestra valentía se nutrió y se inspiró en la templanza de un hombre que estuvo dispuesto a rifarse el pellejo en la defensa de nuestra soberanía, de nuestra dignidad y de nuestra propia verdad. Por lo tanto, amigo, reciba en nombre de mi nación y de quienes lo defienden, un entrañable saludo y una honra suprema. Pues, aunque muchos aún no lo entiendan ni lo reconozcan, usted nos acaba de llegar a una patria liberada, optimista y dispuesta. Usted ya cumplió su parte con creces. Las tareas siguientes quedan en nuestras manos. Muchas gracias, señor Roberto Lucheleto. César, me dice siempre Roberto, porque cuando lo platicamos una vez, yo le dije, César, por favor dime Roberto. Así que, es mi amigo. Muchas gracias. Gracias.